Saludación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona. Algunos os intriga, otros os ratifica lo que ya sabéis, y otros os puede dejar perplejos. Vamos a hablar del tema extraterrestre, o quizás tendríamos que hablar del tema intraterrestre. Y para ello tenemos aquí nuestra también ufóloga investigadora Nata Guerrero. Nata, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, que hacía ya muchos días que no me pasaba por aquí. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que Nata tiene un canal, pero aparte es investigadora de todo lo que, podríamos decir, no cuadra en este presente. Y que el canal, ¿cómo se llama? Pues mira, tengo un pequeño canal en YouTube muy humilde, pequeñito, pequeñito, que se llama Cara Oculta Nata Guerrero, y también tengo un pequeño grupo en Telegram, donde, bueno, se discuten de estas cuestiones y colgamos noticias y hacemos debates, que también se llaman Nata, bueno, Cara Oculta Nata Guerrero. Nata, estamos en unos tiempos que, fíjate, que hay mucha censura. Dirías que, no sé, años atrás hubiese sido impensable, ¿no? Que hay temas que no se pueden tratar de forma abierta y otros que sí. De momento, y tenemos que dar gracias a no se sabe quién, que se puede hablar de forma abierta del tema extraterrestre, del tema alienígena, del tema ovni, del tema ufo. Esto también es un poco extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando empiezas a analizar toda esta cuestión, ¿no?, toda esta temática sobre la ufología, te das cuenta de que a través de la evolución del hombre, a través de los siglos, a través de toda esta historia que tenemos detrás nuestro, este fenómeno, hay muchos indicios que dejan entrever que este fenómeno ya pasaba hace 100, 200, 300, 500 o 1.000 años, por, bueno, por muchos indicios, como he dicho, no hablo de pruebas, porque entonces ya sería afirmar una cosa, pero, por ejemplo, vámonos a la Edad Media, donde, pues, ciertos cuadros, ciertas pinturas, si las miras detenidamente, ¿no?, y te acercas bien, te das cuenta que los pintores habían pintado, pues, como unas pequeñas cápsulas en forma de sol con un personaje adentro, y que en aquella época lo achacaban más al tema religioso. Bueno, tenemos toda la civilización maya, azteca, bueno, no vamos a hacer ahora un programa sobre esto, pero vemos que a lo largo del tiempo y de la historia, este fenómeno se ha ido reproduciendo, bueno, con constancia, y que, dijéramos, el ser humano en esas épocas lo veían más como un tema religioso, ¿no?, y lo que pasa es que a partir de mediados del siglo XX, a partir de los años 40, 50, este tema que sigue, ¿no?, en aquella época seguimos teniendo avistamientos y experiencias que en muchos casos no se pueden explicar, los gobiernos, en la era moderna, porque hay una evolución tecnológica del hombre y de mentalidades, en vez de continuar hablando de este tema de manera libre y de manera, bueno, pues, credible, lo que hacen es que durante décadas lo empiezan a capar, y entonces, a partir de los años, ya digo, 40, 50, siglo XX, este tema, pues, se achaca a gente, pues, más iluminada, gente que cree en tonterías, se forman comisiones de investigación, como la del Blue Book y otras, que tampoco ahora entraremos en detalles, y entonces, una serie de personas expertas en la materia se dedican a tirar por el suelo todo lo que es, bueno, los avistamientos y las experiencias de personas que puedan dar su testimonio, dando siempre como excusa que era una manada de pájaros, que era un globo sonda, o que era, pues, lo que sea meteorológico, ¿no? Pasamos de esta época, donde hay décadas y décadas y décadas de hermetismo, de secretismo, para que el común de los mortales no le dé más importancia a este tema, y funcionó, porque muchísima gente ya pasaba, y, curiosamente, desde el año 2000-2010, volvemos a tener una serie de noticias ufológicas, y lo más curioso de todo es que, últimamente, aparecen en periódicos de renombre, como el New York Times, como el Mundo, como la Vanguardia, la BC, cualquier periódico de estos de renombre, quiero decir que tienen este aspecto más oficialista, y que se les atribuye un respeto, entre comillas, por las fuentes y por lo que publican, y, a diario, te aparecen, o cada dos días, noticias sobre ufología. Y, entonces, esto es muy curioso, ¿no?, porque hemos pasado de un extremo a otro, de un hermetismo y de un secretismo, que no se podía hablar de la cuestión, a, justamente, ahora, a día de hoy, que es un tema que, bueno, pues, va saliendo. Lo que dices es verdad, ¿no?, y es curioso porque, en debates que se hacían antaño, incluso se había dicho que, la parte negacionista del tema OVNI, barra extraterrestre, pues, habían personas perfectamente entrenadas, que funcionaban a modos de actor, para desacreditar cualquier, pues, explicación o experiencia explicada, ¿no? Y, a día de hoy, incluso, pues, como el señor Christopher Mellon, que es ex agente de inteligencia, habla ya abiertamente de que hay, bueno, pues, un sistema inteligente que surca nuestros cielos y que, además, presenta unos sistemas de propulsión que son desconocidos, ¿no?, que esto ya los hemos hablado en Savings hace un montón de años atrás. El tema es, ¿qué está pasando que se está sensibilizando, ¿no?, la sociedad ante esto porque, en medios masivos, militares, ya han perdido el miedo, o quizás, pues, bueno, por contrato no podía explicar, de que habían visto determinadas situaciones que los podían comprometer, a través de un estudio psicológico, su salud mental, porque aquello no, oficialmente, no existe o no existía. Cuéntanos, porque ha habido un evento que tenemos que comentar y parece ser que se ha hablado y después se ha cortado la información que nos dirige a China, concretamente al radiotelescopio más potente del mundo, mucho más del, ya en desuso de Arecibo. ¿Qué ha pasado con el FAST? ¿Qué ha detectado, Natalia? Hablábamos de estas noticias que nos llegan a diario, o casi a diario, en todos estos medios de comunicación o prensa consideradas serios, ¿no? Pues mira, pues, fíjate que China, esto es de hace unos días, se ha publicado que China anunciaba que podría haber detectado señales de una civilización extraterrestre gracias al telescopio SkyEye con el que se habrían detectado unas señales inusuales. Este telescopio fue inaugurado en septiembre de 2020 para, supuestamente, buscar huellas alienígenas, ¿no? Y entonces, bueno, se dice que en este artículo que China podría haber recibido estos mensajes de alguna civilización extraterrestre utilizando este telescopio. La noticia fue revelada en un informe de Science and Technology Daily, que es el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China con sede en Beijing. Y, curiosamente, justo después de la publicación de este artículo, fue borrado inmediatamente sin dar ninguna razón, ¿no? No explicaron el por qué. Esto, permíteme, Natalia, es un tanto extraño, ¿no? Más que extraño, quizás tendríamos que decir sospechoso. Haces un hallazgo inusual, inédito, lo publicas de forma oficial, no en un blog de una persona pues semianónima o de investigador independiente, sino en un punto oficial y algo sucede que hay una orden, una directiva, elimina esto inmediatamente de nuestra web. ¿Por qué? Bueno, yo por lo que me he informado y he leído, de momento no se conoce la razón por la cual lo han borrado y además es que ha sido una noticia colgada en el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Quiero decir que si ellos en un momento dado deciden publicar esta noticia que es bastante importante o muy importante, de repente la capan y no se sabe el por qué. Hay que saber también que el Sky Eye es un telescopio de 500 metros de diámetro con sede en la provincia de China de Guizhou y es el radiotelescopio más grande del mundo actualmente. Es capaz de escanear el doble del área del cielo de lo que antes el antiguo telescopio que se encuentra en Puerto Rico en el observatorio de Arecibo podía escanear. Entonces, bueno, ellos encuentran esto, publican esta noticia. El equipo detectó dos conjuntos de señales sospechosas en 2020 mientras procesaban datos y también encontraron otra señal sospechosa en 2022 a partir de los datos de observación de objetos de exoplanetas y de repente lo capan. Y lo más curioso es que hemos leído otra noticia que pone, que dice textualmente, que finalmente estas señales inusuales podrían, digo bien, podrían provenir del exoplaneta Kepler 438. Entonces, bueno, la cosa se queda aquí de momento, no se sabe bien bien lo que se cuece en China y lo que realmente han encontrado, si lo que han encontrado es muy gordo y deciden ya de no publicarlo, o si es una equivocación y estas señales realmente pueden ser de otra cosa que no sea de origen extraterrestre. Lo que hay que saber también es que en estos últimos 20 años, en estos últimos 20 años, Ferran, hemos descubierto más de 4.000 exoplanetas y esto, claro, si empiezas a mirar 4.000 exoplanetas es un número enorme, enorme y evidentemente que vida afuera tiene que haber. Las mentalidades han evolucionado, hemos pasado de una sociedad de siglos atrás donde nos pensábamos que la Tierra era el centro del mundo, que era el centro del universo, a entender que ahora la Tierra no es este centro del universo y que hay muchas más cosas que nos envuelven, que nos rodean y evidentemente pues estos exoplanetas y esta carrera muy loca, carrera espacial por un lado y esta carrera para buscar vida afuera y algún planeta que se asemeje a nosotros por si un día tenemos que hacer las maletas e irnos todos corriendo, ¿no, Ferran? Entonces, bueno, esta noticia sobre China la hemos escogido hoy pues para mostrar que a día de hoy hay muchas noticias que aparecen en estos periódicos considerados serios que son más del lado oficialista y nos van bombardeando con noticias, unas más impactantes, las otras menos, pero tocan este tema ufológico. Entonces, la pregunta sería ¿por qué? Porque ahora de repente este hermetismo desaparece como por milagro y nos dejan a nosotros entrever, desclasifican, hacen informes, los gobiernos, etc. Es que es bastante curioso. Hay algo que está sucediendo ahí afuera. Rondaba el mes de febrero del año 2020. En estos dos últimos años hemos visto cosas muy extrañas y curiosamente desde un satélite de la NASA se captó y te voy a enseñar la imagen a ver si la puedes ver Natalia. Mira, está aquí algo, una estructura que recuerda mucho a lo que se hablaba en un tiempo pasado y está reflejado en la Biblia como la rueda de Ezequiel. La rueda de Ezequiel de un tamaño mucho mayor que la Tierra. Algo ha estado de cruce por el sistema solar se vio, se filmó y después desapareció. Desapareció en el sentido que no trascendió la información. Quizás para no dar, bueno, pues alertar o algo, pero se estaba moviendo a través de un vídeo de la NASA, concretamente el SOHO y que fue captado. ¿Y si hay algo que está sucediendo e interesa sensibilizar a la sociedad? Porque vamos a ser quizás invadidos, conquistados o va a haber un contacto con una civilización evidentemente que tiene que ser tecnológicamente más avanzada y no sabemos si humanamente más avanzada o no o estamos en el preámbulo de lo que podría ser algo como lo que ha acontecido, que decían que eran solo maniobras militares en la frontera de Ucrania y hubo una invasión de Rusia en Ucrania. ¿Y si esto puede suceder a nivel extraterrestre, a nivel alienígena? Natalia, porque hay más datos que nos puedes aportar al respecto. Sí, bueno, hay más datos recientes, pero yo quería hacer un inciso, por ejemplo, con lo que acabas de decir. Por ejemplo, el 19 de octubre de 2017, se detecta el humo a OMA. No haremos un programa sobre esto porque ya sé que lo habéis hablado muchas veces con Artur, pero de repente detectan un objeto que se desplaza súper rápido en el espacio que gira sobre sí mismo cada ocho horas y que parece monitorizado y que se desvía tranquilamente de la órbita del Sol. Es decir, que el telescopio espacial lo detecta y ven que a su alrededor tampoco hay ningún tipo de gas ninguna cuestión atmosférica dijéramos natural que lo pueda empujar. Entonces, la deducción para muchos, no para todos, pero para muchos científicos podía ser un mecanismo artificial enviado por alguna civilización y lo más curioso que esto pasó en 2017, nos lo anuncian, nos lo dicen, perdón, nos lo dicen y bueno, si hubiéramos seguido con esta política del hermetismo de los años 40-50 hasta ahora, hasta los años 2000, nunca nos hubiéramos enterado de que un artefacto supuestamente podría ser de origen extraterrestre lo tuviéramos aquí muy cerca y esto lo han divulgado en 2017 que hace poquísimos años. También, por ejemplo, en la Universidad de Toulouse hay una sección que se ocupa de todas las investigaciones ufológicas en Francia porque Francia para esta cuestión está muy al día y por ejemplo en 2015 hay un report, un estudio oficial de Francia que han escrito que narra y explica, bueno, describe cómo objetos no identificados rodean ciertas centrales nucleares en Francia y hay un informe sobre esto y lo han hecho público, quiero decir que ya no hay este hermetismo de antes porque seguimos un poco con este tema de antes hermetismo a partir de mediados del siglo XX porque antes yo creo que antes era más la religión y todo y de repente nos hacen parte aunque mira, aunque del 100% nos estén dando un cero coma, hace 30 o 40 años atrás este cero coma no nos lo daban y ahora nos lo están dando ¿no? Entonces, evidentemente que Francia oficialmente al menos no tiene respuesta para dar explicación a estos objetos no identificados que estaban sobrevolando centrales nucleares esto es súper peligroso y saltaron las alarmas y el reporte existe el informe está hecho Hubo una una reunión entre una de estas especies extraterrestres de las 57 que tienen catalogadas el ejército norteamericano y esto es oficial salió en una rueda de prensa que la cubrió la CNN sobre el año 2001 y es curioso porque dices bueno ¿qué está pasando? es que a mí me intriga ¿qué está pasando? por la teoría del decimombre tenemos que discernir de lo que está sucediendo y me gustaría por ejemplo Nata que nos hablaras de que también desde la agencia espacial rusa también hay voces que hablan sobre esto y estamos hablando del más alto nivel o sea algo se está moviendo entre el cielo y la corteza terrestre pues sí Ferran mira delante mío tengo un artículo muy reciente del 15 de junio 2022 o sea que es de hace pocos días donde nos cuentan que Dimitri Rogozin jefe de la agencia espacial rusa bueno pues ha dado en una entrevista sus reflexiones personales su opinión personal sobre el tema ovni y que él dice que desde 2017 se está hablando muchísimo de esta cuestión y que no se puede excluir la posibilidad de que la tierra esté estudiada que seamos estudiados por extraterrestres y que hayamos tenido visitas en el pasado que las estemos teniendo ahora en el presente y que las tengamos en un futuro a ver él dice en el artículo que los expertos rusos en la materia determinan que el 99,9% de todos estos casos los achacan a fenómenos atmosféricos o físicos pero pero queda un cero coma inexplicable un poquito como el informe de Estados Unidos el año pasado ante el Congreso americano donde hay casos inexplicables y este señor se moja diciendo que hay que dejar la puerta abierta es decir él no afirma nada evidentemente porque ahora no estamos en un punto de afirmar pero toda esta gente involucrada en el tema pues aeroespacial en el tema como la aeronáutica políticos los que tocan todo este tema están ya creo en el paso de no afirmo todavía porque aún quizá no les hayan dado el orden de afirmar pero ya de expresar sus opiniones y este señor que es jefe de la agencia espacial rusa lo ha dejado muy claro en su entrevista dice que estas visitas seguro que o sea que parte de lo que se ve pueden ser visitas extraterrestres y las que hay por haber el propio Obama el propio Obama no sé si fue el año pasado hace año y medio en una entrevista también habló de esto no afirmo nada pero estamos en la misma en el mismo perfil de respuesta no afirmo pero lo dejo abierto bueno no afirmo ni desmiento y así mira hay otro detalle por ejemplo Igor Barclay que es una persona que trabajó y veterana del servicio de inteligencia de un país concretamente de la armada de su país capitán de primer rango dijo los ovnis oceánicos a menudo aparecen donde se concentran nuestras flotas o de la OTAN cerca de las Bahamas Bermudas Puerto Rico se ven con mayor frecuencia en la parte más profunda del océano Atlántico también se ven en la parte sur del triángulo de las Bermudas y también en el mar Caribe señoras y señores algo se está moviendo entre nosotros y quizás con una tecnología adecuada a lo mejor claro siempre pensamos en aeronaves pero estas aeronaves uno o las tripulan inteligencias artificiales muy avanzadas o dos se mueven por un ancho de banda que ahora me dejo ver ahora no me dejo ver y si sus tripulantes están ya entre nosotros Natalia bueno esto justamente tenemos una un señor bueno un testimonio de hace ya tiempo que ya pobre se ha muerto ha fallecido pero tenemos por ejemplo Paul Hellyer que en su momento fue ministro de defensa bueno ya hemos hablado de él en este programa fue ministro de defensa de Canadá a mediados de los 60 en medio de la guerra fría y en el 2014 sorprendió al mundo entero declarando no ya no solo sobre la existencia de los extraterrestres sino que también haber tenido él algún experimento bueno alguna experiencia personal y bueno es que él lo deja blanco en botella dice que afirmó es que él se atrevió a afirmar que el gobierno de Estados Unidos que él sabía que el gobierno de Estados Unidos trabajaba con alguna especie o civilización de fuera y que algunos de ellos estaban introducidos dentro del gobierno americano y esto no me lo invento yo porque además yo este artículo lo he buscado en muchas páginas diferentes para ver si había caído con el artículo de iluminados como digo yo que se lo inventan y he visto la entrevista y Paul Hellier realmente lo afirma entonces ¿por qué no? entonces tendrían forma humana probablemente para que estén disimulados entre nosotros vamos a hacer una especulación imagínate que el precio imaginemos que el precio de los carburantes está desmesuradamente inflado imaginemos que el precio de la energía está a niveles que jamás se había visto y si resulta que todo esto viene inducido para que se use la tecnología que tienen estas aeronaves y sus complementarios digámoslo así para que se utilice de una vez por todas el agua el hidrógeno por electrolisis avanzada ¿te imaginas que todo lo que está sucediendo es una provocación para que se haga un salto y después uno se pregunta ¿y con qué finalidad? yo no lo veo igual ya sabes que yo cuando doy mi opinión no lo veo nada igual yo lo que veo más bien es que hay toda una provocación de aumento de todo y de cambio de manera de vivir porque hay un enfoque calculado para de aquí 20, 30, 40, 50 años para que la sociedad vivamos las sociedades vivamos de otra manera según que dicen los políticos somos demasiados en el planeta y entonces vamos a aprender a vivir de otra manera a comer a desplazarnos a dormir a estudiar creo que lo que quieren es remodelar la raza humana por un lado pero yo lo que creo es que realmente existen seguramente probablemente estas civilizaciones de fuera y tenemos por ejemplo el caso de Luis Elizondo el año pasado justo en verano hizo una entrevista para el Washington Post que yo analicé e hice un pequeño programa para mi canal y Luis Elizondo bueno lo deja muy claro él ha sido jefe del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales desde 2008 a 2012 se dice que este programa duró hasta 2017 y dicen también aquí ya no está comprobado que a día de hoy continúa funcionando tuvieron 22 millones de dólares de presupuesto para hacer todos estos estudios y además fue el programa financiado por Bigelow Aerospace ¿vale? porque justamente Robert Bigelow es un fanático de todo lo que es extraterrestre es un multimillonario que se gasta sus cucas en estas cuestiones entre otros ¿no? y por ejemplo algo de lo que dijo resumo porque nos queda poco tiempo 30 segundos bueno pues lo que dijo Elizondo básicamente fue que lo más curioso es que hacen movimientos etcétera bueno que hay vídeos de todo esto y que muchos se han visto encima de bases donde hay armamento nuclear desactivando o activando este armamento que ya en su momento advirtieron de ojo cuando se hizo la primera prueba atómica hubo una advertencia de que ojo porque la misma onda que genera la explosión altera las líneas temporales y bien podría ser y lo dejo entre comillas de que se utilicen líneas temporales del espacio-tiempo para entrar y salir como hacen estas aeronaves caray Natalia interesante información que nos has traído hoy en Sabins que maravilla he hecho cortísimo Ferran tenía yo un rollo aquí preparado que no veas si si te imaginas que haya un canal de 24 horas informando de estas cosas pues yo ya voy con el saco de dormir y ahí me quedo yo lo propuse hace mucho tiempo pero tal como entró por una oreja salió por la otra tal como entró el dosier salió por se guardó o no sé qué se hizo insistiremos a ver si nos escuchan Natalia Guerrero como siempre muchísimas gracias por ponernos al día en algo que no es del futuro que está aquí en el presente muchas gracias gracias por invitarme un fuerte abrazo a toda tu audiencia y desde aquí un fuerte abrazo a nuestro amigo Artur Oms que no ha podido acompañarnos adiós y amigos y amigas como siempre de lo dicho aquí es importante que saquéis vuestras propias conclusiones ra vez que saquéis no